Sane tú, sane tú, sane tú, es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Osana, osana, osana en el cielo! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo!